El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 27 de Julio, Salmo Responsorial, Daniel capítulo 3. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, santo y glorioso.